El tema principal del que conversamos hoy en esta conferencia de ZipConnect es cómo los medios digitales pueden atraer nueva masa de suscriptores, incrementar el ingreso por cada suscriptor y retener esos suscriptores por más tiempo dentro de la plataforma. Bueno, conversamos sobre algunas estrategias específicas para poder en cada uno de estos tres pilares implementar diferentes estrategias. La primera es claramente personalizar el contenido para que el suscriptor sienta que ese contenido es relevante. Conversando e interactuando con la audiencia detectamos que la mayoría de la audiencia estaba con predisposición a pagar por una suscripción, siendo que el contenido es relevante para cada uno de ellos. Identificar cuál es el hábito de consumo de esos consumidores, de esa audiencia, de esos suscriptores, es la clave para poder ofrecer planes de suscripción que incorporen. Incorporar los hábitos de consumo es clave al momento de personalizar la oferta para detectar cuál es ese servicio de suscripción que nuestros suscriptores van a estar con predisposición de pagar. Entonces, el lector que está interesado en noticias de política y economía quizás requiera de un plan de suscripción que sea muy distinto a quien está interesado solamente en noticias de deportes. Y todavía mucho más diferente a aquel que está interesado en noticias de deportes de fútbol. Y quizás distinto al que está interesado en noticias de deportes de una región en particular. Entonces, identificar esa personalización de la oferta es clave al momento de que un suscriptor tenga predisposición para pagar. La incorporación de este tipo de estrategias en Latinoamérica ha sido un poco más lenta de la media mundial. Sin embargo, el hecho de que dentro de cuatro años el 50% de la población económicamente activa sean millennials va a hacer que esto tome una velocidad que hoy no conocemos. Si hablamos quizás de aquí a dos años, esto va a parecer arcaico. Porque seguramente este grupo, este segmento millenial va a obligar a todos los proveedores de servicios a adaptar sus tecnologías para poder darle satisfacción. Si vemos lo que pasó en la industria de la televisión, claramente Netflix revolucionó la industria de la televisión.